Hola, mi nombre es Gris Carolina, tengo 17 años, he estado en dos obras de teatro y un cortometraje, he tomado clases de actuación, baile contemporáneo, canto, básquetbol y piano. En mis tiempos libres me gusta cantar, bailar, escribir canciones, escribir libros, leer, y mi agencia es Gaviense. Gracias por ver el video.